¿Qué tal muchachos? Hoy tenemos los mejores mazos con mortero Evo Y bueno, después de un montón de prácticas, acá les traigo los 5 mejores Y empezamos con este, que es un Miner Cycle O sea, simplemente es un ciclado de minero Uy, con mortero y nos sale noble Genial, me parece excelente que nosotros empezando Empecemos así Con un lindo y bello noble Para iniciar el día La verdad, qué lindo Qué lindo lo que nos acaba de salir Gracias Supercell Que quiero destacar algo muchachos Estuve practicando un montón con estos mazos Porque bueno, tenía rato sin jugar tanto mortero Y la verdad, hubo momentos donde la pasé bastante mal Porque ahorita mortero no es que se esté jugando demasiado Pero bueno, hay sus mazitos como les voy a mostrar acá Pero tampoco es que estén demasiado en meta Es como para sorprender un poco Hay algunos mazos que sé que les va a gustar acá Bueno, la idea de este mazo es ir haciendo daño poco a poco Obviamente el mortero es un poco Si es verdad, para más la parte defensiva Se pudiera decir Muy bien, aquí el mortero va a defender esa bruja Con ese noble, la verdad Por favor, dime Bueno, pensé que la bruja moría antes No voy a mentir Y acá está el detalle con el mortero Un pequeño error Te puede costar demasiado daño Como acaban de ver Yo voy a intentar lanzarle los esbirros a la bruja Pero bueno Voy a lanzar un minerito acá Rápidamente Y como les dije Ir haciendo daño poco a poco Poco a poco Poco a poco Tranquilazo Bien ahí ese espíritu de hielo Porque hacemos bastante daño A la torre Yo creo que si pongo un principito Pudiera defender esto aquí así Perfecto Vamos a meter un veneno No le doy al bombardero O si Si le doy No, no Bueno, si le doy pero no O sea, le doy ahí un roce Bien Este Actividad Bien, perfecto Una habilidad Metemos un tronco acá Un buen tronco Es un buen tronco Perfecto Metemos esto aquí así Y metemos veneno Para poder Hacerle daño A todo eso Que la verdad Me está El daño me está haciendo No juega carrito Y eso Lo ponemos aquí así Perfecto Bien Él va a tener que poner otra cosa Porque esa bruja Le pegas al minero Así que perfecto Buenísimo Me parece buenísimo eso No es la partida Que más me gustaría Estar jugando Sinceramente Voy a poner esto aquí así Un veneno Voy a poner esto acá Porque si no Se me pone fea la cosa Voy a poner un tronquito aquí Perfecto Bien defendido todos Buf Vean que no es nada fácil Jugar morterito Contra Noble La verdad Está feo Está feo Está feo Ok Yo aquí Voy a Esperar un poco Para Defender con espíritu de hielo Con espíritu de hielo Defendimos Bastante bien Minerito acá En veneno Para la bruja Creo que me refiero Lanzarle ese veneno Ahí de una vez Para ir pegando la torre Tronco acá Eso es Perfecto Y Está aquí Bien aquí Bien No me gusta mucho Eso no pega igual Ok Es un mal minero Muy mal minero Aviso Vamos a ver Bueno Igual Uh mira Esto es buenísimo Para defender Perfecto Seguimos defendiendo aquí Bueno 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 Muchachos Ese no fue mi mejor Habilidad De este coso Pero bueno A veces no se puede hacer Todo perfecto Con esto acá Así Un tronco acá Bien Eso Que lindo Sigue defendiendo Que lindo Como sigue defendiendo Vean que Que bueno Ahora si Se acaba de gastar Un noble Así que yo voy Con un poquito más De ofensiva Eso es Bien Bien Eso pega adelante Eso pega adelante Eso pega adelante Perfecto Maravilloso Ponemos esto Mórtero defensivo Perfecto Maravilloso Venenazo Partida Miren que Ay que lindo Jugar este tipo De masos Dios mío Me encanta Pasamos ahora Con un mortero bait Este tipo de masos También me gusta Muchísimo Sinceramente Me gusta Bastante Uy Me toca Junto con chispitas Hermoso Bueno Como verán Acá Vamos a tener Que usar Nuevamente El mortero De manera Defensiva Que me toque Contra chispitas No me gusta Nada Pero cuando les digo Nada Es nada Ponemos esto acá Vamos a ver Yo sabía que me iba a poner Algo de ese estilo Ponemos un tronco aquí Esto acá Perfecto Con eso deberíamos defender Uff No es La partida Que mas Me guste Creo que prefiero La anterior Les puedo ser sinceros Con eso Literal creo que Prefiero la anterior Uy miren que Igualmente que buen daño Acabamos de hacer Ahí con el barril Imagínense Si lo hubiésemos tanqueado La idea es esta Igual Ir presionando Bastante al rival Ir haciéndole daño Poco a poco Vean que ahí Hacemos un buen daño Él está Guardándose el exil Creo O se rindió No sé Me daba un poquito No Voy a poner un mortero Siempre es bueno Que pongamos el mortero así Y así ya empezamos A ciclar un poco Tenemos también La chance De lanzarle una bola de fuego Y hacer bastante daño Que esa es otra De las opciones Con este mazo Tukutu Uh tiene veneno Esto extraño Que tenga veneno Bien aquí Eso es Perfecto Vamos a recibir Bastante daño Pero si yo pongo Un barril de esqueletos Él todavía tiene Furo igual Para defender eso Así que La cosa se pone Un poquito interesante Voy a poner Este tronco Es muy bueno Ese tronco Muy bueno Porque él no se esperaba Eso Perfecto Una partida Que ya estamos ganando Entre un mazo Que antes se utilizaba Mucho con lanzafuegos Sería interesante Probarlo con lanzafuegos Evolucionada Yo no la tengo Así que Ahora Que hay que hacer Cuando pase este tipo de cosas Es que estás ganando La partida En cierto modo Rápido Mi recomendación es Defiende Defiende muchacho O sea Defiende con este mazo Defiende Pero no hay chance No importa Eso es lo de menos Él se tiene que gastar algo ahí Y yo Sé usar chispitas Por lo general Este tipo de cosas Te terminan perjudicando Una bola de fuego Acá A esto Es más que buena Un tronco aquí Perfecto Hermoso Uff Que belleza Que bien defendido Hay que ir con calma Defiende Defiende Si tú te lo empiezas a atacar A chispitas Te va a venir con un contraataque De esos lindos De locos Puedes ponerle este tipo de cosas Acá para tanquear Y ayuda Ahí se distrae El brother Así que no hay problema Ponemos acá Esto así Ya con esto Deberíamos defender Tranquilazo Sin problema Relajado Vean como con este mazo Se gana Facilongo El siguiente Este de acá Es un mazo Muy clásico Lo puedes usar tanto Con arcanas evolucionadas Como con caballero evo Depende de cual evolución tengas Pero este es el clásico Mortero Con cohete Que va muy bien Es un ciclado rápido De mortero La idea Obviamente acá El detalle es que siempre Vas a tener que atacar Con mortero O si no Ganar a cohetes Es una de las dos opciones Tú decides Cómo hacerlo Y también depende Un poquito Mucho Del matchup Voy a lanzarle aquí Un tronco A esa Lanzafuego Porque la verdad Me puede llegar a fastidiar Así que Ok Esto se viene por aquí Ciclamos acá Y ponemos aquí Uy bueno Una arquera Lamentablemente Circumbió Ante eso Me apresuré Con ese espíritu Me apresuré Demasiado Pensé que La verdad Su lanzofuego Terminaba pegando La torre Así que Bueno Tronco Fallé un duende Ah no No fallé ninguno Pensé que si fallaba uno Ok De momento Vamos haciendo Una buena partida De momento De momento Eso está defendidísimo Vean cómo puedes defender Muy tranqui Con este mazo Buf Bueno Esto acá Esto aquí Esto acá Perfecto Yo voy con un tronco Para ir alejando Un poquito Ese mega caballero Hacerle daño A la lanzafuegos Bien Perfecto De momento Estamos tranqui Él me va a atacar Por el otro lado Me imagino que A cerquera No me da Bueno Bien Perfecto Nosotros hacemos daño Yo no me quejo Mortero No lo hemos utilizado Obviamente no Es que el brother Tiene un detalle técnico Y es que el brother Tiene Bárbaros de élite Mega caballero Y la verdad Creo que una de las Pocas cosas Que yo quisiera Ahorita en mi vida Es Lanzar un mortero Ofensivo Bien Muy buenas flechas Muy buenas flechas Muy buenas flechas Cuando el rival Hace las cosas bien Hay que destacarlo Ok Morterito Tranquilo Esto acá Esto acá Bien No pasa nada Ok Y ponemos esto aquí así Para que no Acelere Perfecto Eso no me está pegando De suerte Creo Ah bueno Un tornado Esto acá Esto aquí Esto acá Esto aquí Tronco acá Esto por aquí No sé cómo acabo De defender eso Muchachos No tengo ni idea No tengo ni idea Y perdonen que no narré Nada Nada pero es que está En modo En modo Necesito defender Mira aquí Esto sí Perfecto Esto acá Bien ahí Arqueras Yo creo que eso Pega ahí Perfecto Hermoso Que en concluir Es que pegue eso La verdad Podemos estar contentos Bueno Eso va a pegar igual Aviso Y no pienso Defenderlo Así que Esto aquí así Esto acá Esto aquí Una buena defensa Más o menos Este paso me gusta mucho Porque las defensas Que puedes hacer Son increíbles Pero la verdad A veces es un poquito Estresante Un poco bastante Estresante Pongo esto acá Que buen espíritu De hielo Por favor Que me acabo De lanzar Voy a ponernos La reja aquí ¿Sabes qué? Vamos a jugarla No he usado el cohete Alguno dirá Juan pero pudiste haberle Usado el cohete Al brother No sé qué tal Qué buen tronco Perfecto Maravilloso Bien Elimina eso Gracias Esto aquí Esto acá No 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 Se me viene La noche Ok Cohete Cohete defensivo Es hermoso Qué hermoso Cohete defensivo Me acaba de marcar Yo la verdad Es momento De simplemente Defender Yo no veo Otra opción Porque el brother Tiene mega caballero Con lo otro Con lo otro Y con lo otro Y me está estresando ya O sea yo le defiendo Puedo meter un tronquito Aquí como para ir Haciendo daño Saben Pongo esto acá Este cohete Nuevamente aquí Para defender Porque es que tengo que defender Esos bárbaros de elite Con eso Y ya nosotros En verdad A punta de Hechizos Y defensas Terminamos ganando Ante alta Mazo de Mid ladder Que la verdad No sé qué hace acá En liga De verdad Y vamos contra Hitman Bueno Tenemos un masito En este caso Es parecido al primero En este caso Con rey esqueleto Es más como un estilo Cementerio Pudiera decirse Pero sin cementerio En este caso Con rey esqueleto La idea es De mucho spam Y de realizar Algún tipo de Contraataque Acá el señor Hitman La verdad No me gusta nada Yo voy aquí Con esto Porque una de las ideas De este mazo Es hacer este tipo de cosas Utilizar el barril de esqueleto Como carnada Y lo voy a atacar con esto Él se gasta Eso ahí No tiene para defender El otro lado Y ya le haces Un buen daño Que eso está Obviamente A Lo que sería ¿Cómo se llama esta cuestión? A bola de fuego Se me olvidaba El nombre de la carne Y todo Ese mortero igual Pega Y Es lo que va a hacer O sea Tranqui Eso va a hacer Mucho daño Va a pegar dos veces Creo Porque el duende lanzador Ah no Si le llega Que rápido Que es el duende lanzador Que carta tan infravalorada Siempre lo digo Cada vez que uso un mazo con él Una carta muy infravalorada Miren Por favor Lo rápido que es Y cuesta solo 3 elixir Empezamos bien Como ven El mazo es Bastante bueno O sea Es para este tipo de cosas O sea Literalmente el rival Vuelve a hacer exactamente lo mismo Yo pudiera lanzar una bola de fuego En tal caso Dependiendo de que me saque Saben que acá Ni siquiera la habilidad la voy a usar Porque sería un error Sería un error usar la habilidad La verdad Tiene la otra torre ya activa Yo necesito defender Él tiene flechas Vamos a separar esto Bastante bien Los murciélagos están ahí Bueno Además de verdad Que tiene De verdad que tiene furia Tengo que esperar A que Bueno Tengo que esperar A que simplemente Eso elimine Mira 3 2 1 Bola de fuego Perfecto Eh Una partida Que ya está un poquito Si yo no la Embarro Literal Porque es que El único problema Que tenemos es Que él tiene Bola de fuego Eh Que digo Perdón Bola de pollo Tiene furia Tiene furia Y flechas Eh Y es un detalle Bastante técnico Ok Eh Voy a poner esto acá Como ven Tengo obviamente Los murciélagos revolucionados Porque es una excelente carta Para ir ciclando Eh Voy a poner esto aquí Acá Tiene rayo de paso Tiene Ok Eh Eh Bueno Cuando pasan este tipo de cosas Son las que me molestan a mi Como rayo tiene furia y flechas Y rayo en un mismo mazo No me lo explico Y bueno Aquí es cuando se pierden las cosas Se Literalmente Me la acaba de remontar Extremadamente Bien Eh Voy a poner esto aquí Eh Y esto acá Perfecto Eh No pasa nada No pasa nada Porque voy a tener que atacar a full A full A full A full A full A full Eh Se me complica un poco Va a tener que gastarse La furia Mira ahí Igualmente Hacemos mucho daño Vean que el mortero Prácticamente no lo he utilizado Y es que Sinceramente Eh Debería haber usado el mortero defensivo Debería haber usado el mortero defensivo Debería haber usado el mortero defensivo Por favor Dime que Uff Dios santo Ay Que Uff Fue tú muy cerca Chachos La partida anterior Puede ser muy claro O sea Vean que el mazo es bueno Pero yo la pecho fría también ¿No? Eh Vamos a ser claros Siempre me pasa una pecho fría en los videos Así que Es normal Es común Tranquilo Y pasamos con un mazo De estos off meta De Uy dios Eh Voy a tener que defender así Eh Eh De estos mazos off meta Que son más tranqui Eh Bueno Más tranquilo O sea Son mazos Eh Para sorprender al rival Eh Este como ven Es mazo Sí De cementerio mortero Va muy bien Antes Hubo un meta Donde se jugaba mucho Esto específicamente Con cañón Con ruedas Eh El mazo Que estaba bastante roto La verdad Ojito que eso Bueno No Ojito nada Eh Voy a dejar que eso se defienda solo Porque Si yo me pongo a gastar elixir En eso Es una pérdida de elixir Ok ¿Cuál es la idea del mazo? Obviamente sorprender La idea es Usar Eh Que el brother diga Ey Este mazo es extraño Eh Y ya O sea No hay que Ponerse a hacer más nada Eh Aquí Con esto Deberíamos defender bastante Bien Calculo Bueno Al menos de que Mi lanzarrocas En ningún momento Termine de pegar Eh Tornado Eso pega igual Ok Este brother tiene Eh Como 5 win condition O sea No tiene 5 Tiene solamente Barril de esqueleto Y montapuerco Pero O sea Ah no De verdad Y también tiene los Lo va a pegar A juro O sea Tener todo eso La verdad Con este mazo No me ayuda en nada Porque para defenderlo Me Me ha puesto un poco Un poco bastante Y Vamos a tener bastantes problemas Si me lancé Se como nuevamente De barril de esqueletos Con Eh Lo otro La verdad La paso mal Acá Creo que defendemos Bastante bien Eso se va un poquito Para la derecha Lamentablemente Vente para acá Pégale al principito Gracias Voy a tener que empezar A lanzar morteros Porque si no Se me va a poner Fea la cosa Él tiene que Defender eso Papi Si tú vas a usar Eso así Yo te aviso Que no estás En la misma Sintonía que yo Eso pega Y bastante Pega muchísimo Y voy a poner Un lanzar rocas acá Y eso es torre Porque eso está siendo Tanqueado Y él la hizo Todo mal Él hizo todo mal Vean como un barril No siquiera usaba El cementerio La verdad Me encantaría usarlo El cementerio Es para la sorpresa Es a lo que le digo En momentos capaces De crisis También pueden funcionar Mucho más Voy a poner esto acá Por las risas Voy a poner esto Por las risas Porque la verdad No lo pude usar Lamentablemente Lamentablemente No pude usar el cementerio En ataque Que era un poco Lo que quería Pero bueno Luce al menos Por las risas Como ven muchachos Estos son los 5 Mis remasos Con mortero evo Que sé que varios De ustedes Me lo estaban pidiendo Y sinceramente A mí me gusta mucho Jugar con mortero evolucionado Lamento un poco Que no usará este mazo Con el cementerio Pero el cementerio Es ese comodín De que hay un momento Donde capaz la partida Está un poco trabada Metes un caballero Con cementerio Y la verdad Lo destrabas totalmente Pero de resto Es jugarlo así como yo Lo jugué Mortero Tranqui Pum 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 Mortero evo Y vean que la verdad Destroza un montón De resto Los demás mazos Sinceramente quieren saber Mi favorito A mí me gusta mucho este Porque yo empecé Usando este mazo Pero también Uno de mis mazos De los que llegué Más lejos Y en su momento Y maxi Primero fue este Este mazo Antes de las evoluciones Iba extremadamente bien Con lanzafuego Era una verdadera Delicia De jugar También lo pudieron probar Con lanzafuegos A ver Yo la verdad Con el meta actual Prefiero un poquito más La mosquetera O un principito Y la verdad Va muy bien Sin más Espero que les haya gustado el video Y aquí están Los 5 mejores mazos Con mortero evolucionado